Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo y vamos a dar comienzo Comienzo no, vamos a hacer una continuación de la serie de Banjo Kazui No sé si me está encantando, me estoy divirtiendo mucho, la verdad que me gusta Es que no sé por qué, yo no sé por qué no he jugado a este juego antes, de verdad Vale, nos habíamos quedado en este de aquí, no me picotes el... La movida Vale, tenemos que echar, nos habíamos quedado en aquí donde el señor tuvo este Y tenemos que echarle huevos a la cesta esta de aquí A ver si... No, a ver Por aquí más o menos, ¿no? Es que antes le he echado uno Y ha salido como una serpiente Y yo qué sé, habrá que echarle como alguna más, ¿no? Hay dos No sé si habrá que echarle más Le ve, le ve... Ah, vale, está ahí haciendo como más... Bueno, a ver, la puntería Vale, esto va cada vez más rápido Ah, sí, perfecto Ah, un millón de gracias Mi amigo Istub Ah, vale, Istub os ayudará con no sé qué, vale Ahora, entiendo que se... Ah, sí Qué guay, tío Y conseguimos la pieza Y así empezamos el siguiente capítulo, ¿ves? Así sí, así es como se tienen que empezar los capítulos ¡Hala! Ya está, y aquí ya lo hemos conseguido todo Vamos a ver esto de aquí, a ver No, mira, aquí me quedan dos... dos... dos notas musicales Y aquí creo que lo he conseguido ya todo Vale, pues... seguimos A ver, a ver si soy capaz de encontrar en este capítulo Bueno, este capítulo... lo último que voy a traer del mundo este de la arena, ¿eh? Pero... claro, es que necesito el... la... El... el... encontrar al topo A ver... Estúpido topo, tío A ver... No sé si lo encontramos... Porque ahí... y a saber qué habilidad nos da Yo creo que será algo para... para poder andar por la arena Porque yo es que eso no... es que eso no... no quiero O sea, el... 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 las zapatillas estas... no sé Y creo que han... las he visto en otro... mirad Las he visto en otro... en otro mundo, creo A ver... voy a subirme aquí a ver si veo algo Mmm... notas musicales... mumbo... Vale, la pluma... pixelada... superpixelada No, este no es buen sitio para... Vale, debería encontrar... el... el este Donde... donde me han matado antes Que estaba la momia Mmm... que... no sé dónde es Vale, aquí... está claro que hay que hacer algo con... Pero aquí es donde hemos estado antes, ¿no? Creo Qué lío Vale, aquí tengo más notas Es que... no me quiero caer luego, tío O sea, sé que me puedo montar en... en... en el palo este Pero... ¡Ah! Me he caído otra vez ¡Joder! No, tío, ahí no Ahí, sube Así Así... vale Y en el... en el cactus este habíamos conseguido algo Pero creo que era antes de... o sea, después de... De haber muerto Creo, ¿no? Había como un panal Ahí, teníamos que atravesarlo Pero ahora no hay nada porque... como... ¡Oh, muerto! Pues hay que volver a hacerlo Vale, creo que aquí... nos podemos... Quedar Ahí, a ver Así Vale, creo que era aquí donde nos habíamos muerto antes, ¿eh? Vale, me da igual dejarme ahí una Ah, sí Vale, aquí está la momia esta rara ¿No? Sí Sí, 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 sí Que no sé qué hacer De momento te stuneo Ahí va ¡Ah! Vale ¡Ah, qué guay, tío! Me encantan estos juegos ¡Mierda! Pero como para estar este aquí Vale, Mumbo... Mumbo estaba aquí Bien A ver si te puedo... Encima tenemos tiempo, ¿eh? Para hacerlo Vale, aquí tenemos a Kazui Aquí una nota musical Una pluma Kazui Kazui estaba aquí Y... Aquí Pues no me va a dar tiempo, ¿eh? Estoy ya... porque esto es... La nota... la nota estaba aquí Creo Sí, bien Aquí tenemos la pluma Y la pluma estaba aquí abajo ¡Wow! Aquí está Banjo Y... No, aquí un huevo Aquí un panal El panal ¿Va bien? Bien, 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 bien Aquí está Banjo Y Banjo estará entre uno de estos... Aquí el huevo Vale A ver Aquí el huevo Ah, pues me va a dar tiempo, ¿eh? A ver si va a ser super rota Aquí Banjo Y... ¿Dónde está...? ¿No hay Banjo? ¿Cómo que no? ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Buah! ¡Buah! No lo veía, no lo veía, no lo veía No lo veía Dos segundos, ¿eh? ¡Hala! Aquí te quedas, momia No lo había visto ¡Oh! ¿Hay algo más? Voy a ver La cámara está super pro Vale, creo que no hay nada más ahí Y aquí ya nos podemos ir ¡Ay! Quiero encontrar al topo Vamos, seis minutos Hemos conseguido dos piezas Y está bastante bien ¡Uy! ¡Ay! Vale, aquí ya lo hemos conseguido Vale Vamos a investigar el perro ese Le llamo perro Pero supuestamente es un oso Banjo es un oso Eh... Vale No hay que hacer nada A ver Aquí abajo que hay Aquí es por donde hemos venido Vale Ahí está la... En la mano Vale Vale Y aquí Nada Hay notas musicales Vale, nada Vamos a ver Para arriba Y para arriba Vale Ahí tenemos las botas Que podemos conseguir Pero no sé si serán Estrictamente necesarias Es que me puedo subir aquí al este Aquí en la punta de la nariz Y conseguir plumas Vale, pero... Ah, vale Puedo hablar Mi nariz está taponada Está taponada, eh Ah, vale Igual tengo que... Bien, bien Ya sé, ya sé Vale, sí Hay que saltarse Justo en la punta de la nariz Vale Viene bien tener aquí las... Más plumas Porque estoy gastando muchas ahora He hecho aquí una inversión faraónica Nunca mejor dicho Voy a morir No No, 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 no Hoy no será ese día Ah, sí Vale que saltarle en la punta de la nariz Y le saldrá un mocardo Pues el tamaño del acueducto de Segovia, ¿no? A ver Es que antes... En el capítulo anterior creo que me subí aquí Y salté Pero no, no... A ver Bueno, creo que habrá que saltar aquí No ¿Veis? Que tiene resfriado ¿Y cómo hago para...? Ah, vale Creo, eh ¿Lanzándolo a algún huevo? No ¿Ah, sí? Ah Ah, vale Me hace cosquillas Vale En ese agujero Y en el otro agujero de la nariz ¿No? Vale, bien, bien, bien ¡No! Ahí Me he caído, tío Cago en la leche Pues tengo entendido Que la segunda parte de este juego Es bastante mejor que la primera Bueno, a mí me está gustando mucho este Típico juego de eso Pues estar, yo qué sé Una tarde sin hacer nada Echas aquí el café Y haces los puzzles, tío Están, no sé Bastante divertido el juego Ojo, ¿cómo haría...? Bueno No quiero decir nada Porque ya lo dije todo en el vídeo este de... De la indignación A ver A ver No Ah 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 Ahí está ¿Cómo harían...? ¿Cómo haríamos los chavales de la... De esta época? De los 64 bits Para jugar este tipo de juegos Yo es que no me imagino a chavales de ahora jugando a esto O sea, no me lo imagino Me los imagino jugando a esto Y en cuanto No vean lo que... O sea ¿Cómo se consigue este puzzle? Y lo miran en YouTube Pero todo, o sea No sé No lo... No lo concibo yo Vale Y ahora como yo voy hasta allá arriba Voy a tener que mirar en YouTube Vamos a ver Aquí tenemos a Mumbo Y alguna... Ahí va Uf, uf, uf ¿Puedo... ¿Puedo matar la mano? Supongo que sí Y me están dando muchos huevos Ahí está Fuera Ahí, las falanges ¿Para qué me dan huevos? Es que no voy a poder... ¿Cómo activo el... La alfombra esta? Porque esa alfombra se tiene que mover Y me tiene que desplazar Yo creo que se va con el... Con el perro este que está aquí al lado Vamos a intentar lanzarle un huevo A ver ¿Qué pasa? No, salta bien Salta bien No te resbales antes de saltar Ahí está A ver Eso, voy a intentar tirarle a ver No Bueno, tampoco le he dado, eh Ahí está Se come el huevo ¿Veis? Si al final Cuando te atascas en un juego Yo... Yo soy... Yo lo tengo que reconocer Yo hace... La última vez que he mirado algo En alguna guía de algún juego No me acuerdo, eh Pero hace bastante Porque lo que hay que pensar es Vamos a ver Ahí va Vale, tengo un tiempo para hacerlo Vale, ahí tenemos un ganji de estos Hay que pensar Las posibilidades que tenemos ¿Qué es lo que tenemos en ese momento? O sea, aquí Ya hemos visto que el juego nos ha dado Eh... Mierda Nos da huevos Pues por algo será, ¿no? Si ha habido un desarrollador Que ha puesto... Un programador Que ha puesto aquí un huevo Es para que lo usemos No lo ha puesto a proponer Y... Y tardas tiempo Claro que tardas tiempo Estaría bueno no tardar En eso consiguen los puzzles Y los... Los juegos estos Ahí A la pariba No sé, yo creo que algún chaval No, tío Ahí le he dado sin querer al... Al gatillo Hala, otra vez Venga No, yo creo que haremos este Y yo creo que ya podremos dejar el capítulo Es que... Joder, me da rabia porque No voy a encontrar al... El topo Es que quiero encontrar al topo Antes de... A ver No... Joder, que rabia me da cuando se resbala, tío Entre eso y que soy malísimo Es que soy un impaciente Es que... Me di cuenta yo, eh Soy un impaciente A ver No Ya la has gastado Ahí Venga, tío Que no es tan difícil Eh... Ahí Bueno Nos hemos caído Pero bueno Es por una buena causa, eh Para conseguir al... Al señor este Venga, va Eh... No Ahí Ay No te caigas Que encima si nos caemos Vamos a morir No Ah, sí Ah, para arriba Ah, ah, ah Bien Bien, 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 bien Nos queda este último Y conseguimos ya el huevo No Ahí voy a estar muy... Muy mal Así Ahí está Me subes para arriba Ya está ¿Dónde estará el... Bueno, nos queda una cueva Todavía sin... Sin investigar, eh A ver Quiero... Quiero llegar al otro lado Sin... Sin morir en el intento Ahí ya está Ah, sí Ahora lo que vamos a hacer Para finalizar el capítulo Vamos a ir Vamos a coger el avión Como quien dice Vamos a despegar Si podemos A ver, aquí había un panal, creo Voy a morir Voy a morir, tío No, qué tonto soy Qué tonto soy, tío Por querer conseguir el estúpido panal ese He muerto, tío Tonto, tío Ahora, volver a conseguir las notas, tío Qué... Qué pereza Qué pereza Bueno, me da igual Voy a conseguir ya el... No sé Es que no sé qué más se puede conseguir Vamos a ver Me pica la nariz Vale, aquí lo de esto ya lo hemos conseguido Bueno, pues nada Pues fuera de cámara Pues farmearía notas Musicales Qué remedio Y Mumbo Mumbo en este mundo No sé dónde está Ah, vale A ver Ah, una vida tenemos ahí Venga, sube Corre Corre No, el juego quiere que intente saltar Pero no me va a dar tiempo No me va... Y así tampoco Ala, 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 ala Pero, 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 pero bueno ¿Y cómo quieres que llegue? Ni por el forro O sea, me tiene que dar tiempo por narices Hacer lo de... O sea, saltar, ¿no? No conseguimos la vida Voy a hacer la prueba Pero no llegamos Es que no llegamos Ah, vale Las deportivas creo que es para correr más Tiene que ser eso O igual es la habilidad nueva del topo Que tengamos algo para poder correr más Pero ni sé dónde está el topo Ni creo que... Bueno, será eso Otra cosa, no creo que sea Vale, tira Vale, aquí tenemos esto Es que pereza volver otra vez a... Ay Y cómo... Si muero otra vez, cómo muero otra vez Vale, esto... Claro, es que hay que volver a hacer las cosas Cuando mueres tienes que volver a hacer... Ay, el cactus este me recuerda... Ay A mochilo El de los frutis A ver El perro este Aquí podemos hablar con el perro ¿No? Sí, yo creo que sí A ver Ay ¿Qué por qué te mueves? Ah, vale, para darte el... Ahí A ver Ahí está Vale Y ahora ¿Qué se abre? ¿Qué se abre? Encontrar al topo No pido más Espero que no pido... Barbaridades Vale, aquí cuidado Porque parece que si nos chocamos La arena nos va a tirar Vale Eh... ¿Está aquí? Sí A ver Así Vale Uno Dos Ah Fallaba ahí Ahí Ya está Conseguimos esto y nos vamos ya, eh Porque no puedo estar aquí... Ah, vale Se tiene que hacer más grande Bien Vale, vale, vale Y que queda esta, la tercera, ¿no? Igual Igual son cuatro Conseguimos la pieza esta Y lo quitamos ya Y ya para el siguiente capítulo ya nos vamos Porque alargarnos tres capítulos para un solo mundo Es un poco trambólico Uy, hay cuidado, eh No, ahí estás ya, ahí estás... Te has columpiado, amigo Dos Y tres Ala Aquí ya nos tiene que dejar Ahí está Ahí está Qué guay Pero sí se sabe donde está el topo Bueno, cuando lo esté farmeando Supongo que... Que aparecerá No le queda a otra Ta-ta La Ala Para adentro A ver Que encima yo creo que Llegamos a los 20 minutos Esta es la tumba del rey Sandibut Dale la vuelta, prepárate para sentir Su ira Pues me preparo No queda otra Qué guay, ¿no? A ver ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Que voy a tener que utilizar el... No, no, mierda Un laberinto, tío A contrarreloj, vamos Vale, creo que es por ahí, ¿no? Hay que salir por ahí Creo ¿Me estaréis dejando una de cosas aquí? ¡No! ¿Qué haces aquí? Ah, vale Vale, ha petado eso No me va a dar tiempo, ¿eh? No me va a dar maldito tiempo Es que claro ¿Eso es una idea de olla? Mira, está la momia ahí Salimos Salimos, salimos No, el oso ha sobrevivido Tras la antigua reliquia del rey Parece la tumba del rey, ¿no? Entiendo Ah, qué guay Qué guay Encima hemos desbloqueado una de urtila Pues bien, porque no teníamos casi... Ah, mira, aquí hay un bicho de estos Que creo que voy a conseguirlos todos, claro Ay, Dios mío Vale, aquí hay una pluma solo De esas doradas Y aquí no sé qué habrá Y... Vale Me voy Llegamos a los 20 minutos Ah, mira Hemos salido por aquí Vale Pues... A ver Quiero... Aunque sea que podamos ver A ver, aquí por dónde hemos venido Uy O sea, me la he jugado mucho, ¿eh? O sea, me la he jugado, vamos Pero quiero ir al sitio ese Lo que pasa es que eso tiene pinta de que Se tiene que abrir de otra manera Porque si llega, se llega volando Pero... No se llega A ver Vale, si veo que voy a estar mucho tiempo aquí, pues No, porque esto ya lo que queda es exploración Mucha Ah, sí Es que es raro, ¿eh? Ahí está el topo este Estará escondido por ahí, pero... Si es que llevo ya mucho... Mucho andado yo Por aquí Y no lo he visto todavía Qué raro Bueno, pues nada, gente Vamos a dejar el capítulo por aquí Ah... En el siguiente capítulo Eh... Iremos... Porque he grabado ya dos capítulos hoy Es un logro para mí, ¿eh? Grabar dos capítulos seguidos Para mí esto es un logro Eh... Este lo hemos conseguido Tengo que lo traer a hacer cosas, tío Qué rabia Lo he dicho, gente Un abrazo muy fuerte Nos vemos en el siguiente Y ya iremos al mundo No sé qué mundo será el siguiente Eh... No sé No quedará mucho tampoco En fin Un placer estar aquí Nos vemos Chao